Hola vecinos. Hola. Hola Martina. Hola. ¿Qué vamos a hacer hoy? Platar lechugas. Un semillero de lechugas, sí. Para ello vamos a hacer un semillero ecológico de lechugas, reciclando estos vasitos de yogur que tenemos por aquí. Tenemos por aquí unas botellas de agua de 5 litros que ya explicaremos para que las vamos a utilizar. Y, lo más importante, hemos ido al campo a buscar tierra de cajero. Como me decía mi tía, que ahí metí tierra de cajero para rellenar, para cambiarle la tierra a las flores. Esta tierra de cajero, aparte, aquí hicieron una hoguera grande y lleva ceniza. Que la ceniza lleva mucho carbono, que produce carbohidratos y hace desarrollarse la tierra. También tenemos chile. El chile es el estiércol de la oreja. El chile es muy bueno, lleva más de un año descompuesto y es muy bueno porque le da textura y le tiene el agua. Vamos a mezclarlo al 50%, ¿eh Martina? Sí. O sea que un poco de aquí y un poco de aquí. Un poco de aquí y otro poquito de aquí. Bueno. Vale. Martina, mientras tanto, ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Puedes ir haciéndoles agujeritos a los vasos para que cuando los reguemos no se nos queden encharcados de agua, sino que se vayan. Venga, voy haciéndoles agujeritos mientras yo mezclo la tierra con el abono o con el chile. Los tiernos. Bueno, aquí tenemos ya la tierra mezclada con el chile. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los vasitos. ¿Ves Martina? Los vamos a rellenar. Los vamos a rellenar así. Tratando de que si hay algún, algún técnico o algo, voy a decir que la quitamos. Para que quede la tierra bien buena y bien prima. Estamos rellenándolo. Bueno, aquí tenemos nuestros dadones de tierras vegetales. ¿Vale? Lo apretamos un poquitín, solamente un poquitín. Un poco muy abiertas las caras. Y vamos a proceder a sembrar. Hoy estamos a día 2 de marzo. Pronto es tu cumple, ¿no Martina? Sí. ¿Qué día es tu cumple? El día 7 y voy a cumplir 7 años. 2, 7. Muy bien. Ya te queda poco. Sí, porque ya es marzo. Bueno, aparte de ser tu cumpleaños de Martina, hoy en piedad estamos en luna creciente. ¿Vale? ¿Ayudo? Que es muy importante sembrar el luna creciente. Bueno, ahora tú con tus deditos tan especiales, vamos a tratar de coger una semillita de Martina, una sola, y ponerla en cada vaso. ¿Vale? Uno. 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 ¿Age usted ve? Tre. Uno y, tre. Un. ¿Cuál? Un. Uy. Son de. Uno. Un. 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 Entonces, colocala un poquito en el centro, ¿vale? Vale. Y ya está. Ahora los tapo, ¿no? Ahora, tápalo un poquito. Echale un poquito de tierra así, nada más. Echale un poquito. Solo con esta mismo te vale. Así. Así, ¿vale? Un poquito. Yo ya os lo relleno, ¿no? Los que se ven las semillas. Tápalas, tápalas un poquito. Te dejo aquí un puñadito de tierra. Me estás ayudando un montón, ¿eh? Sí, tenemos la alpa que se ha quedado. A preparar las lechugas ecológicas. No, la piedrecita no. Echale como si le echaras... Nada, un poquito, no. Lo plantas así un poquito. Es que... Tiene que estar tapado unos 5 mililitros, o no. Tiene que estar tapado unos 5 mililitros. Bueno, pues ya tenemos las semillas plantadas, ¿verdad? Sí, ahora vamos a levantarlas, ¿no? Muy bien. Toma, échales un poquito de agua para... o cada vaso. Bueno, hemos cogido esta botella de agua, y hemos cortado por arriba, para utilizarla de invernadero, porque todavía los días están muy fríos. Entonces, vamos a meter... vamos a meter los brazos aquí dentro, aquí. Muy bien. Así. Ahora el otro. Vale. Y ahí se quedan bien tapadicos. Los tendremos unos 3 ó 4 días dentro de casa, para que cojan temperatura y se grillen las semillas, y una vez que empiecen a nacer, pues los pondremos en una zona soleada, y se quedarán protegidos por la... por la botella. Bueno, pues nada. Ya tenemos nuestro... nuestras primeras lechugas plantadas. Sí. Ya os iremos contando a ver cómo se desaloñan. Adiós. Adiós.